Cuando usted le retira su energía a un ex o a una ex, significa que suelta a la persona, deja de pensar en la persona, empieza a utilizar su energía mental en cosas productivas, lleva adelante sus proyectos personales, se siente más feliz, ha logrado relajarse, le quita energía, ese ex o esa ex aparece en su vida. Y esto está ultra comprobado con más de 27 años de hacer este trabajo. Por supuesto, no estoy diciendo que en todos los casos va a ser así, pero normalmente si ustedes sacan la energía de su ex de pensar mañana, tarde y noche, lo que suele suceder es que dejan de emitir ese mensaje desesperado que vibra en la carencia, porque ustedes cuando piensan excesivamente en alguien, lo que están emitiendo no es te amo, te amo, te amo, están emitiendo te necesito, te necesito, si no mi vida no tiene sentido, volvete, necesito. Porque a veces la gente confunde la ley de atracción y dice, si yo pienso en alguien, entonces atraigo a la persona. No, ¿cómo vos pensás en alguien? En términos de necesidad, necesito, necesito, necesito. ¿Y tu vida qué? Tu vida nada. Entonces, termina generando rechazo con ese pensamiento obsesivo. Por eso hay muchas personas que dicen, mire, intenté todo por recuperar a mi pareja. Ajá. ¿Y qué ha sido intentar todo? Pensar todo el día nada más y dar tiempo y pensar y pensar y pensar. Hasta que un día me canse, Rodrigo, mandé todo al carajo. ¿Y sabes lo que pasó? No lo digas. La semana apareció. Sí. ¿Por qué? Porque la soltaste. Porque la soltaste. Y es muy difícil hacer entrar en la cabeza este concepto de soltar, de que uno puede querer volver con alguien, puede trabajar sanamente por retornar con esa persona, pero hay que bajar la intensidad a la obsesión. Y eso es muy difícil de entender, es muy difícil de hacer, porque tiene que ver con un proceso interior, con un proceso psicológico que se sale de control. Entonces, hay técnicas, hay herramientas, hay formas de hacer las cosas, pero está claro que mi advertencia es que no es fácil. No es fácil. Muchas veces la gente se frustra mucho porque pretende controlar el pensamiento, y eso es una cosa imposible. Lo que hay que saber es estar, a pesar de que haya pensamiento oscuro, obsesivo, saber estar en paz, no aferrarse a cualquier pensamiento. A mí me sucede que todos los días, por lo menos una, incluso diez veces, aparece alguna persona que dice, Rodrigo, en este momento pensé que mi ex estaba con una nueva mujer y tuve dos horas de desesperación. Bueno, el problema está en que aparece un pensamiento y la gestión de ese pensamiento es agarrar ese pensamiento, hacerlo real y empezar a construir una telenovela de dos horas. En vez de decir, acá viene un pensamiento intrusivo, alto, stop, no lo voy a sobrepensar, no me voy a aferrar. Porque básicamente esa es la técnica si uno lo quiere trabajar desde la conciencia. Entonces dice Rodrigo, pero ¿y cómo puedo hacer para controlar los pensamientos? No lo vas a controlar. Lo que vos podés controlar es el aferrarte o no. Como no hay conciencia, aparece un pensamiento negativo, te aferrás y estás dos horas rumiando. Me abandonó, ¿por qué me abandonó? Está con una nueva mujer, está con un nuevo hombre, se ven felices en redes sociales. Mire todo el sufrimiento que me causa esta persona, Rodrigo, no te lo causás vos, por no saber soltar el pensamiento. Y eso es parte de un proceso evolutivo. Por eso siempre digo, un retorno de pareja es un proceso evolutivo, es un proceso también de desarrollo personal. Quien crea, como suele suceder todos los días, que el retorno de pareja y restaurar una relación y lograr una armonía es cuestión solo de que vuelva el ex, es que no está entendiendo nada. Yo les aseguro, no entiende nada. Ese es mi punto de vista.